Hola Nathan, ¿cómo estás? Mira, estoy viendo lo que me colocaste aquí una respuesta con relación a la corrección que te había hecho de uno de los ejercicios que mandaste a revisión recordemos que la corrección que te había hecho fue porque el sketch de la pieza no estaba completamente definido ya que se encontraban algunas líneas en color azul recordemos que cuando se encuentran en color azul es porque no están completamente definidas deben de estar en color negro entonces me comentas que no localizas el error en ningún sitio y preguntas cómo poder corregirlo ya que no te deja establecer las restricciones entonces vamos a ir al dibujo ya lo tengo aquí descargado, es la pieza que me mandaste y pues vamos a ver el croquis entonces como podemos ver es lo que te comentaba tienes algunas líneas en color azul lo cual quiere decir que no está correctamente restriccionado porque si yo tiro de acá lo puedo deformar fácilmente entonces no es como debe de quedar el croquis ¿cómo lo solucionamos? pues simplemente te comentaba que a este le falta una restricción este también de tipo horizontal es decir, si puedes ver esta línea de acá arriba abajo tiene un simbolito y quiere decir que esa línea es horizontal este lo tiene el símbolo el símbolo lo tiene con una línea vertical que quiere decir que esta línea tiene una restricción de vertical entonces a estas líneas vemos que les faltan esos símbolos que en estos casos para esta línea y esta línea tendrían que ser como este de tipo horizontal ¿cómo se las agregamos? sencillo hay que seleccionarla simplemente con el clic izquierdo del ratón y te sale un submenú nos vamos al submenú y le decimos hacer horizontal listo con este hacemos lo mismo la seleccionamos sale el submenú y seleccionamos horizontal hacer horizontal listo luego para restriccionar esto veo que has dado las medidas correctamente si vemos el plano es este de acá veo que tiene todas las medidas sin embargo no no este no está o bueno no te aparece en color negro porque hay algo que no viene directamente explícito no viene explícito sino que viene implícito y es que el arco este de radio 25 este externo del contorno es concéntrico con este con este círculo entonces como es concéntrico simplemente basta con con hacer este esa restricción simplemente voy a seleccionar el arco voy a seleccionar el círculo bueno selecciona el arco mantengo control presiono control selecciono el otro círculo y suelto y me sale esta paleta voy a decirle hacer concéntrico una vez que lo hago concéntrico tú puedes ver que ya se quedó completamente definido todo y ahora sí ya que está correcto ya si yo trato de tirar de algún punto ya no me deja ahora sí ya quedó completamente restriccionado entonces así es como debe de lucir tu sketch siempre con las líneas de color negro espero haya resulto tu duda y nos vemos a la próxima hasta luego que estés bien y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima